El chiles mulato y pasilla Ahora tenemos dorada la almendra, ahora vamos a dorar el cacahuate Ahí está Me imagino que vamos a buscar lo mismo, doña Cata Que sea un dorado medio, como bien lo dijo usted Medio nada más Que no se pase, que no se queme Las pasitas tienen, para que se vea que ya están, tienen que inflarse como unas caniquitas Incluso cambian un poquito su color, como que perdieron ese negro oscuro de las pasitas Y pues prácticamente ya ¿No? ¿Con qué vamos a seguir? Ahora vamos a seguir con el plátano El plátano Que estamos usando plátano macho Es de preferencia el largo, pero pues ahorita no encontramos el largo Este es el tiempo de darle al plátano solamente una pequeña frita A no dorarlo El plátano como que se pega un poquito más Seguimos con la cebolla y un poquito de anís El anís les va a ayudar a todos los invitados que no les haga daño el mol Eso ya está Bueno, el siguiente paso, doña Cata, es llevar todos estos ingredientes Una manera de hacerlo es llevarlos al molino Nosotros vamos a ver la manera tradicional que es utilizando el metate Y aquí entra en acción Gisela Muy bien Ya tenemos entonces esta primera parte de la pasta, digamos, del mole Con... De todas las especies Exacto, especies, semillas, plátano Sí Aquí está Usted va a seguir por allá, doña Cata Con los chiles Ese color que empiezan ustedes a ver Que suelta el chile en contacto con la piedra A mí me gusta mucho Pues es ya... Este color es el mole poblano Eso, a eso me refería Es ya como ese color que nos empieza a recordar Estamos haciendo mole poblano Muy bien Tenemos ya entonces la pasta con todos los ingredientes integrados Recuerden, los chiles, las semillas, el plátano, la canela Que hay que recordar que esa no se le hizo nada Y tenemos ya una buena cacerola Con un poco de manteca ¿No? Seguimos usando con doña Cata la manteca de puerco A la cual le agrega en este momento Integramos ya toda la pasta Exacto ¿Qué viene a ser ya el mole, no, doña Cata? Realmente ya podemos casi hablar de un mole o no Ya es el mole, sí Ya es el molito Sí Oiga, ¿y a usted cómo le gusta más? Porque me imagino que el sabor también cambia Sí ¿No? Si es carne de puerco, si es guajolote o si es pollo ¿Cuál le gusta más a usted? No, pues con las dos Con la carne de puerco y con el guajolote está muy rico Es que, ¿verdad? Depende de la ocasión Sí Los dos son... O sea, no tiene un favorito No, no, no Es completo el mole con las dos carros Ah, qué delicia Y en este caso nosotros lo vamos a hacer con pollo Con pollo nada más Pero vamos a esperar aquí más o menos a que hierva O hay algún momento en el que se caliente un poquito Y se fría muy bien Y eso es todo Más o menos cuánto tiempo lo vamos a dejar aquí reposando en el fuego Una media hora Una media hora O sea, sí le vamos a dar su tiempo Vean la consistencia del mole antes de agregarle el pollo para que la vean Como nos dijo, sí es espeso, pero no tanto Digamos, término medio Vean este plato de mole, doña Cata El toque final se lo va a dar El ajonjolí El ajonjolí Se lo echó O usted dígame Con esto es un adorno y además es otro sabor Otro sabor El que tiene que disfrutar de la ajonjolí Muy bien También se gusta combinar con las rajitas Y con un tamalito de frijol Que se va mezclando con todo Doña Cata, qué sorpresas nos tienen Vean estas rajitas deliciosas que prepararon ¿Cómo nos consiente? No, claro, ¿cómo no voy a consentirlo? ¿Cómo me consiente? Un día de estos hay que celebrarlo muy bien con ustedes Vean este tamalito, lo voy a dejar aquí abierto para probarlo Que se vaya enfriando Y vean con qué lo vamos a probar, doña Cata Con estas tortillas deliciosas Que hizo su tocaya Catalina Catalina, sí Catalina, muchas gracias ¿Cree que nos haya oído? Sí Sí, sí, no soy yo Y a su hija también le mandamos ahorita Ahorita nos sentamos todos Para compartir Este molito Esos sabores del mole poblano De nuestros sabores Con tantito arroz Es otra combinación ideal Claro El arrocito con mole Sí Ay, doña Cata Ay, cuánto gusto me da Que sí le guste lo que hemos preparado Sí Me encantó Qué bueno Ah Qué bueno Ese es el platillo De la región de Cholota Ahí está Y no he probado las rajas Tenemos una tarea aquí Yo me voy a quedar con doña Cata Con toda su familia Les avisamos que todos se vengan a sentar ¿No? Claro El mole se tiene que compartir Encantada de recibir a todos Perfecto Cata Todo su esposo Gumaro Don Gumaro Vénganse para acá Esta es la ruta del sabor Este es el mole poblano Aquí en San Andrés Cholula Gracias doña Cata Qué feliz Puebla junto con Tlaxcala Conforman la ruta Los dulces sabores de antaño La experiencia en este estado Se complementa con el color Y el folclor de sus festividades La feria de Puebla Los meses de abril y mayo La conmemoración de la batalla de Puebla Y los festivales gastronómicos Del mole poblano en junio Y del chile en hogada En agosto Yo soy Miguel Conde Y los espero en el próximo capítulo Para seguir conociendo México A través de sus sabores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!